Tan tierno cuando suplicas sexo pero estoy tan cansada Bueno, mi remix especial te hará reaccionar ¡Ay Dios! ¡Es el remix de Maggie! Entonces Maggie debe tener el... Y pide la H Yo lo que soy, un bad boy Yo lo que soy, un bad boy Baby Me pide la H